Bueno, generalmente el proceso de hard reset se utiliza mucho cuando el equipo casi que el 99% de los casos es porque no podemos ingresar al equipo porque se nos olvidó el PIN, el patrón o la contraseña. También es muy utilizado cuando digamos se hizo una actualización del sistema operativo y el teléfono caó como lento, no trabaja de la forma perfecta o también se utiliza mucho para hacer un borrado maestro donde hay algún tipo de problema de recalentamiento o cualquier índole. Pero para hacer este proceso el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones. La primera y fundamental y esta se la va a resaltar con mayúsculas, si no tienen claro esta no vayan a continuar y paren. Bueno, entonces vamos a ingresar por acá a la parte de cuentas, es muy importante que recuerden su cuenta de correo electrónico. Para este video y este tutorial es pruebaorientadormóvil.gmail.com Dato adicional, si ustedes de pronto olvidaron la contraseña, la cambian hoy, deben de esperar 3 días para hacer este proceso. Lo segundo, también muy importante, es la batería debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%. Acá la tenemos perfecto, a un 94%. Y tercero indicarles que toda la información del equipo se perdería, excepto lo que se encuentre en la SIM card y en la cuenta de Gmail. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apagar nuestro equipo. Bueno, vamos a unir a asegurar que no podemos ingresar a él. Entonces, vamos a mantener la tecla de encendido sostenida y nos va a aparecer la función de apagar. Luego de que el equipo haga una pequeña vibración y termine su apagado, nos vamos a enfocar con las teclas de volumen arriba. De pronto acá no se ve muy claro, volumen arriba. El autoenfoque me sirve acá. Volumen arriba, vamos a ver qué pasa. Bueno, volumen arriba y tecla de encendido. Entonces, lo que hago es oprimir las dos a la vez. Ahí ya me ingresó al sistema Recovery. Luego de ingresar al sistema, lo que hago es desplacerme con la tecla de volumen abajo o volumen arriba. Es lo mismo. Voy acá donde dice Recovery Model. No sé si lo alcanzará a ver. Vamos a ir a ponerlo un poco más oscuro. Bueno, ahí sí lo ves mejor. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar con la tecla de encendido y vamos a esperar que nos aparezca el resto de menú de vivo. Luego de eso, vamos donde dice borrar datos en la escobita. Acá vamos, está la opción de eliminar caché y borrar datos. Vamos a la segunda. Confirmamos dando el OK. Todo expulsando acá, ¿verdad? Y ya acá no hay retorno. Ya el equipo empezó a hacer este borrado. Vamos a darle acá en retornar al sistema. Vamos a hablar con la flecha de retroceso acá. Y vamos donde dice restaurar. El restaurar es reiniciar el equipo. Entonces toco acá y el equipo se va a reiniciar. Viene la segunda fase. La primera fase es el borrado. La segunda es la autenticación. Que por obligación necesitamos la cuenta de Gmail. Y también por obligación necesitamos estar conectado a Internet. Este equipo no tiene una SIM card. Por ende, nos vamos a conectar a una red Wi-Fi. Efectivamente, ya el equipo hizo el borrado. Vamos a darle acá iniciar. Vamos a darle acá siguiente. Vamos a aceptar términos y condiciones. Vamos a aceptar acá también. Vamos a aceptar. Vamos a darle siguiente. Vamos a aceptar acá. Y viene la parte más importante que es conectarnos a una red Wi-Fi. Luego solo le damos no copiar. Y acá el equipo nos pide el patrón. Se supone que no lo sabemos. Debemos ingresar donde dice usar mi cuenta de Google en su lugar. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a utilizar una cuenta que no tiene nada que ver con el equipo. Y luego la cuenta correcta. Bueno, acá colocamos la cuenta de prueba. O M02 arroba gmail.com. Vamos a darle siguiente. Y si les aparece, accede con la cuenta del propietario del dispositivo. Puede ser por dos motivos. Primero, porque no están utilizando la cuenta correcta. O segundo, porque no esperaron los tres días para el cambio de contraseña. Ahora sí, vamos a utilizar la cuenta correcta. Bueno, ya con la cuenta de prueba de orientador móvil. La cuenta que es. Vamos a darle siguiente. Y si les aparece esto, van en muy buen camino. Acá es más que todo por el tema de si tienen un menor de edad. Pues no es el caso. Vamos a dar acá, continuar o siguiente. Y el equipo nos lleva a dos caminos. El primero indica usar una cuenta anterior. Eso quiere decir que la cuenta de prueba de orientador móvil se vincula nuevamente al dispositivo. Eso no quiere decir que ustedes no puedan configurar más cuentas. Si lo pueden hacer. Pero la cuenta principal sería la de prueba orientador móvil al ratgmail.com. O usar una cuenta nueva. En este caso, la cuenta de prueba orientador móvil desaparecería. Y ustedes configuran la cuenta que quieran. Yo voy a utilizar la primera opción. Es libre de escoger la que ustedes quieran. Esperamos que el sistema de, en este caso de Android y PhoneTosh. Que son los dos sistemas de vivo que se fusionan. O generan un ecosistema entre ellos dos. Para terminar esta configuración. Luego le damos acá en aceptar. Es muy importante. Omitir. Continuar. Y acá no gracias. Va a empezar a saltar todos los pasos. Pues para empezar a terminar esta configuración. Iniciar manualmente. Siguiente. Iniciar. Y ahí como ustedes pueden ver. Ya el equipo quedó totalmente borrado de fábrica. Sin ningún tipo de información. Listo para terminar. ¡Suscríbete al canal!